La popular cantante Janet Rojas Prado, conocida como la brillantina de Surcubamba, hizo bailar hasta más no poder a los simpatizantes del candidato a la alcaldía del nuevo distrito de Pichus, de la provincia de Tayacaja, Elvis Gabriel, en el marco de su primera presentación política. Veamos. ¡Buenas al gole escenario! ¡Buenas a burlitos! ¡Buenas a los artículos! ¡Legúneos los brazos! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches y aplauso para la reina de Santiago, brillantina de Surcubamba! Hola, hola, muy buenas noches gente linda de Pichus hoy Briantina de Surcubamba juntamente con sus briantes del escenario gracias al señor Carlos Común Gavilán y el señor candidato Elvis Gabriel ojalá que sea al agrado de cada uno de ustedes los mensajes de tu Briantina de Surcubamba adelante maestros en el violín Gustavo Rojas en el yuncor el popular chica chiquina ahora sí eso sí le dio la tecina ahí soy yo no me hizo el perro huelamos, huelamos, huelamos con los verdes Pichus y la señora de Surcubamba en el escenario gracias a nuestro gran amigo Carlos Común Gavilán ya se empezó por el repas con los verdes Pichus ya se empezó por el repas con los verdes Pichus y la señora de Surcubamba yo te sentí y la señora de Surcubamba en el escenario en el escenario yo te sentí nos llamo con los periodưởng y la señora de Surcubamba que no lo sea con los perros salud, salud, salud sal, salud, salud gracias a mi Beatriz yo me centra niña me ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!